Bien, pues en esta presentación yo le comenté a Víctor que a la hora de presentar el sistema de información territorial, que bueno, estamos intentando darle un nombre comercial y se admite en sugerencias, de momento está puesto ahí sito H, o H no es una molécula ni nada de esto, sino que es el supuesto nombre comercial que le queremos dar de ojo de halcón. Pero bueno, se admite sugerencias. Este proyecto se enmarca dentro del plan de recuperación y entonces hablé con Víctor de hacer una pequeña introducción antes de este proyecto de todo el plan de recuperación, porque lo oímos de políticas palanca, ejes, tal. Bueno, pues voy a dar una pequeña introducción del fondo para también haceros un poco digerible esta fuente de financiación que vamos a tener próximamente. Bien, el plan de recuperación, con sus palabras, como hemos dicho, tan rimbombantes, hay que decirlo, pues es una agenda de inversiones y reformas estructurales que se interrelacionan y retroalimentan para lograr cuatro objetivos transversales que están ahí. O sea, tenemos cuatro objetivos, cuatro ejes, que son una España más verde, una España más digital, más cohesionada y más igualitaria. Esos son los cuatro ejes que se han enmarcado en el plan de recuperación español. Esos cuatro ejes, además, orientan diez políticas palanca, que son estas diez que tenemos ahí. Nosotros, bueno, pues va desde el mundo rural, que también tendremos que hacer puentes con este eje, pero nosotros nos enmarcamos en el eje dos, que es las infraestructuras y ecosistemas resilientes. Es donde fundamentalmente trabaja la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. El ministerio trabaja, como podéis imaginar, pues también mucho en el eje tres, con el tema de la transición energética. También trabajamos bastante en la administración para el siglo XXI, que también yo creo que hay que incorporar todo lo dicho en ese eje. Y bueno, pues también está el eje de la ciencia, el eje de la cultura. Bueno, pues hay distintos ejes y aquí tenéis. Pero yo me voy a centrar en el eje dos, que son las infraestructuras y ecosistemas resilientes. Bien, aquí, bueno, los bailes de millones, ¿no? O sea, ya cuando empezaron a poner mil y pico millones de euros, o sea, los ojos me hacían chiritas, porque yo nunca he visto en mis años de funcionario esta financiación. Pero el plan de recuperación prevé en total 140.000 millones de euros, 140.000 millones de euros. Hasta 2026, la financiación podemos llegar hasta 2026, pero las reformas y las inversiones, como las primeras, las que queremos, se les quiere dar un impulso, solo van hasta el periodo 2023. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar este primer impulso para poner las bases y poder llegar hasta 2026. Un dato importante es que, de todo el plan, el 37% de las medidas tienen que ir a temas que tengan que ver con el clima, con la transición ecológica y el 20% a digitalización, o sea, de todo el plan. El 20% tiene que estar en digitalización. Bueno, aquí tenéis un reparto de dinero y luego otro de los… Vamos… Ay, perdón, ese es el mío. No voy a ponerme a bailar, aunque esté sonando. Perdona, mil perdones. Me quita el sonido, que es que no… Vale. Bueno, otro de los… Vamos, de los objetivos que se tienen es cumplir el que ninguna actuación de todo el plan pueda suponer un prejuicio para el medioambiente, ¿vale? O sea, de todas las medidas. Como veis, el medioambiente está, pues, ya en el espíritu de todas las políticas de la Unión Europea. Bien, dentro ya vamos profundizando y ya dentro de estas políticas palancas se han dividido en componentes. En total, el PRTR español contempla 212 medidas, 110 inversiones y 102 reformas. Dentro de esta política, que era infraestructura y ecosistemas resilientes, vamos a tener estos cuatro… Estos tres componentes, ¿vale? La conservación y restauración de los ecosistemas y la biodiversidad, la preservación del espacio litoral y la movilidad sostenible. Volvemos nosotros a entrar dentro del 2-4. Es donde vamos a actuar principalmente la conservación y restauración de los ecosistemas y la biodiversidad. Y este objetivo tiene una serie de retos y de objetivos, ¿vale? Que están aquí, alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas mediante la restauración ecológica, cuando sea necesaria, revertir la pérdida de biodiversidad, garantizando su uso sostenible, de los recursos naturales y mejorar los servicios ecosistémicos. Se han identificado tres grupos de reformas, no son las reformas, sino tres grupos de reformas, que van, pues, a los principales ejes de la Dirección General. La biodiversidad terrestre y marina, la restauración de los ecosistemas y la infraestructura verde y la gestión forestal sostenible. Y esas reformas van asociadas a una serie de inversiones, que están aquí las cuatro inversiones en las que se han agrupado finalmente. Al principio hubo una lista mayor de inversiones, pero al final se agruparon en estas cuatro. Todas ellas, aunque la primera sea digitalización y conocimiento del patrimonio natural, que es donde vamos a volcar, sobre todo en nuestras actuaciones, pero todas ellas nos van a aportar información. O sea, no es que solamente la primera aporta información. Y, como veis aquí, la estimación de la inversión de este componente son 1.642 millones de euros, con lo cual tenemos, pues, una fuerte inversión. Dentro de esta parte de la digitalización y conocimiento del patrimonio, es que hasta aquí puedo leer, ¿vale? No, todavía el tema de desglosar más las actividades que se van a realizar las quiere transmitir el propio director general a los directores generales de las comunidades autónomas, con lo cual, bueno, me imagino que no se tardará mucho en trasladar este desglose de las actividades, pero sí que os puedo decir que hemos empezado con alguna línea, ¿vale? En el componente 4, la línea 1 de digitalización y conocimiento. Y es esta, la de la plataforma que quiero presentaros hoy, porque además ya, pues, la semana pasada, o hace dos semanas ya, tenemos aprobado el expediente de la fase 1. No está… O sea, esto lo hemos tenido que fasear porque era de tal ambición que, bueno, pues, la verdad es que me dio un poquito de vértigo hacer un solo contrato y entonces lo faseamos. Y, bueno, en estas presentaciones mías, NIF, que me he dedicado ahora a hacer presentaciones simples, pero que voy a desglosaros un poquito cada una de estas líneas, que aunque, bueno, parece muy simple, pero que todas ellas tienen bastante enjundia. Y, como os digo, esta es la fase 1 de diseño y de puesta en marcha del sistema. Entonces, lo primero que vamos a empezar es con el corazón tecnológico. Como sabéis, nosotros no tenemos infraestructura tecnológica en el ministerio. O sea, tenemos que pensar qué infraestructuras tecnológicas vamos a montar. Tenemos, pues, si queremos que sea, pues, con un CPD tradicional o nos vamos a la nube. Y aquí lo primero que hay es el análisis de las alternativas. Otro de la parte tecnológica es que tenemos que avanzar en los servicios interoperables. Teníamos… Quiero recordar que es el artículo 54, me parece, de la ley de patrimonio, que decía que los datos del inventario del patrimonio tienen que ser accesibles con los grandes sistemas, que sea, pues, el registro de la propiedad y catastro. No todos los datos, sino un listado concreto. Y, bueno, pues, también hemos ampliado esos servicios interoperables, pues, con el IGN, con el que también tenemos bastantes intercambios de información. Entonces, no queremos seguir dándonos los datos de manera física, de tomar y te lo dejo para que te lo descargues, sino que tener esos servicios interoperables. Y está metido en este sistema crear esos servicios interoperables. Queremos avanzar en la dirección distribuida de los datos cartográficos. Ya hemos hablado que, bueno, es que estoy un poco ya cansada de hacer el cesto todos los años. Cada uno mandáis vuestra red natura cartográficamente y hay que hacer el puzzle nacional todos los años, o el puzzle de los espacios protegidos, o el puzzle de los Ramsas. Pero es que ya cuando ha llegado el puzzle de las vías pecuarias he dicho hasta aquí. O sea, yo no vuelvo a hacer un puzzle de vías pecuarias porque ha sido un infierno hacer eso y hasta aquí hemos llegado. Entonces, es como la siguiente actualización de las vías pecuarias tiene que ir en una cosa distribuida. Y así lo comentamos en el último grupo de trabajo. Y, bueno, pues, con esta plataforma lo que queremos es que los datos entren, que los datos analicen y que los datos fluyan y sean interoperables con el resto de los organismos. Pues, por eso, en esa plataforma tecnológica quiero que desde el principio contemple las tres partes del proceso, del flujo. Como la principal herramienta va a ser el análisis de los datos que tenga la plataforma, pues, entonces, queremos tener lo que llaman un lago de datos, que es como un repositorio donde estén todos los datos. Y ahí vamos a meter datos que ya están ahí y que no los sabemos aprovechar. Y ahí también lanzo una alerta o una llamada de socorro, auxilio, porque si alguno de vosotros o conocéis de alguien que está trabajando en observación remota, analizando los datos de Copernicus principalmente o de otros satélites comerciales, pues, nos encantaría tener esa lista de contactos para poder avanzar, porque creemos que ahí hay una información enorme que no la estamos aprovechando lo suficiente. ¿Vale? También dentro de esta línea de nuevo conocimiento, desde el Ministerio y el IGN queremos poner en marcha un nuevo LIDAR de alta resolución, que, bueno, pues, según las estimaciones del IGN, pues, nos dice que con cinco puntos, vamos, mejoramos muchísimo el que tenemos ahora mismo de un punto. Entonces, en el fondo de recuperación también está previsto generar la cartografía de, vamos, generar un vuelo LIDAR de alta resolución. En ese lago de datos tiene que haber también los datos en situ, los que tenemos en la administración, veas en mapa forestal, el SIGPAC, la cartografía de hábitat, y aquí abro un paréntesis, porque sí que tenemos intención dentro de este plan de recuperación de hacer una cartografía de hábitat a unos 25.000. Se presentó sucintamente en el comité del inventario y queremos, bueno, pues, hacer unas jornadas o convocar probablemente al grupo de trabajo, perdón, perdón, convocar al grupo de trabajo. Espero que antes de finalizar el año, cuando ya tengamos una metodología que os podamos presentar, porque todavía estamos debatiendo la metodología y cuando yo la tenga clara y la pueda defender, aquí la cuestión es que yo tengo que asumir los trabajos y poderlos defender, aunque luego no me rasquéis porque no voy a poder saber de todo, pero sí que cuando podamos tener esa metodología que estamos ahora mismo trabajando con Traxatec para hacerla, os la queremos presentar. Será, por supuesto, con lista patrón, en su expresión EUNIS, que son un 25.000 y un poco siguiendo el modelo de Andalucía, que hemos visto antes a Yolanda, de todo integrado, todo de coherente, pues eso es como también nuestro objetivo y por eso queremos basarnos en mapa forestal. Pero claro, vosotros en las comunidades autónomas tenéis información muy buena, mucho detalle y serán un input también dentro del sistema. Además, para el mantenimiento de toda esta información, pues no podemos rehacer cartografías cada poco tiempo y entonces se está pensando pues en que haya también el lago de las estaciones de muestreo instrumentalizadas, que todos los datos de las N.000 redes de seguimiento que tenemos, pues que estén ahí en ese repositorio para poder calibrar la información de satélite y poder realmente tener toda la información en un solo sitio. Aquí me falta también otro proyecto que esperemos que salga, porque también se está diseñando en el ministerio, que es una cartografía de las formaciones superficiales, lo que venimos a llamar regolitos. Y que también se está haciendo una metodología para hacer esa cartografía con el Instituto Geominero de España. Bien, esto es como el lago de datos, pero la pieza fundamental de todo el sistema es la que viene ahora, que son el conocimiento. Esto hay que dotarle al sistema de todo el conocimiento que haya. O sea, no podemos pensar que nadie ha trabajado en esto, que nadie lo ha hecho. Es una línea, desde luego, que sigue la Unión Europea. Y en ello nos estamos mirando y estamos intentando que lo que vaya a hacer la Unión Europea para vigilarnos y comprobar que los datos que mandamos sean buenos, eso mismo lo tendremos en este sistema. Queremos saber, antes de que la Unión Europea nos diga, oye, que esto con los datos que nosotros tenemos, vosotros nos habéis dicho lo contrario. Bueno, pues queremos utilizar esa misma tecnología. Pero también tenemos que saber, pues eso, todo ese conocimiento que tienen en los centros de investigación, en universidades, de utilizar estas tecnologías aplicadas, por lo que decíamos antes. O sea, yo no quiero saber por saber. Yo quiero saber para aplicar y cumplir las obligaciones que tengo. No quiero saber de todo. Solamente lo que necesite para cubrir los reportes y los objetivos que tenemos como país y poder tener un sistema que me permita hacer lo siguiente, que es aplicar a cosas prácticas. No vale que monto un sistema de seguimiento que me gasto los 1.600 millones que me da ahora el PRTR, pero, amigo, pasan los seis años y me he quedado sin pasta. Me he quedado sin pasta y me he quedado con datos obsoletos. Y aquí estos bichos o les das de comer o mueren por inanición. Con lo cual, te has gastado el dinero de manera absurda. Entonces, una de nuestras preocupaciones es que todo esto tenga un mantenimiento cuyos costes sean los mínimos. Y para eso, pues lo mejor es montar una plataforma a nivel nacional que nos dé respuesta a problemas nacionales. No vamos a solucionar los problemas de gestión que tengas en el espacio protegido de las marimas del Odiel, porque a tanto no vamos a llegar. Pero sí que podemos reportar eso al posar los informes seccionales, cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, reportar a la estrategia de biodiversidad. Cubrir esos objetivos, sí. Y entonces, ahí lo que tenemos es que ver exactamente para qué queremos utilizar este sistema, qué aplicación tiene concreta. Y ahí habíamos pensado en estas cuatro aplicaciones. Un módulo de anomalías y alerta temprana de cambios en el territorio. Que podamos ofreceros un sistema tipo semáforo que en territorio digas, mira, analizando la serie de imágenes de satélite de todo el año, aquí ha dado como que aquí hay un cambio. Comunidad autónoma con un semáforo tipo rojo, amarillo, verde. No hay cambio. Mira a ver, porque esto está ocurriendo y aquí creemos que sí que hay un cambio rojo. ¿Qué pasa? Esto al principio tendrá muchos errores. No es que sea la panacea desde el principio. Pero aquí lo bueno es que alimentemos alimentemos al sistema para que vaya aprendiendo y esos errores que vayan saliendo al principio, que serán muchos, poco a poco, según le vayamos dando entrenamiento al sistema, cada vez serán más finos y más ajustados. Lo que queremos también con el sistema es actualizar los productos que tenemos. O sea, no volver a hacer los productos desde el principio, sino hacer un mantenimiento muchísimo más rápido. Entonces, aquí, sobre todo, vamos a actualizar el mapa forestal en su producto foto fija. Por eso hemos puesto la foto fija de 2021. Ya el mapa forestal para la foto fija de 2018 ha hecho varios proyectos piloto de actualizarlo con distintas fuentes de información de observación remota, no solamente con imágenes de satélite, sino con el LIDAR, con... Es que no sé, sé que es LIDAR, información de detalle, en Castilla y León, en Palencia y en León, con dos metodologías distintas, pero todas ellas utilizando machine learning y inteligencia artificial. Y los resultados han sido bastante aceptables. Lo dicho, esto requiere entrenamiento. Han sido aceptables, pero no definitivos. Hay que seguir entrenando. Pero sí que los dos proyectos pilotos nos han dado unos resultados que creemos que podemos seguir trabajando en esa línea. Y, por supuesto, actualizar lo que he venido a llamar la cartografía de ecosistemas, que no me atrevo a dar la palabra hábitat, por lo que significa. Entonces, hemos puesto ecosistemas porque eso es como más light. Pero, efectivamente, queremos actualizar la cartografía de hábitat que hagamos con expresión a las principales listas europeas que nos están pidiendo datos a nivel nacional, coerentes y homogéneos a nivel nacional, que son EUNIS y la clasificación de MAES. Luego, hay otro de los productos que también estamos viendo que está muy interesado Europa, que son los gemelos digitales, que el objetivo es ayudar a la toma de decisiones y disponer de una mayor automotrización que minimice y elimine la toma de decisiones. Y ahí, el primer piloto que creo que vamos a hacer, esto todavía no lo digo como primicia, pero no lo tengo tan claro, es un gemelo digital del Mar Menor. El ministerio también se va a invertir muchísimo en información en el entorno del Mar Menor, por los problemas que todos conocéis. Y, probablemente, con toda la información que vamos a recopilar del entorno del Mar Menor, vamos a poder tener ya la información suficiente como para montar un gemelo digital, que, por supuesto, no puede ser de todo el territorio, sino tendrá que ser de zonas concretas y emblemáticas que tengan problemas bastante importantes. Y luego, bueno, pues también podemos hacer, por lo que os decía el otro día, que tenemos la ley de cambio climático, un artículo que nos está pidiendo hacer simulaciones, pues eso o lo metemos a una máquina y nos lo hace, o no lo podemos hacer a mano, ni una vez a Aragón, otra vez a Andalucía, otro, sino meter aquí todo lo conocimiento que tenemos y poder hacer esas simulaciones y análisis de los efectos del cambio climático. Pues ahí también tengo, aproximadamente, una reunión con la AEMED para que nos dé esas variables climáticas que no son fáciles de acceder, ni siquiera para nosotros, para poder meter en ese lago de datos también no solamente información que tengamos en el inventario, sino trae esa información de apoyo que nos tiene que servir, pues, para hacer estas simulaciones. Entonces, se me olvidó decir que lo que es el ámbito que queremos trabajar con esta plataforma no es solamente el ámbito terrestre, sino que queremos llegar al intermareal. Como venimos diciendo, en el ámbito marino también hay que generar como conocimiento y estamos viendo cómo se puede trabajar en el ámbito intermareal con imágenes de satélite. Y ahí, por ejemplo, a través de la Fundación Biodiversidad también se han hecho varios proyectos piloto de nanozostera en todo lo que son las rías y los estuarios del norte. Entonces, bueno, pues, hay pilotos que se han ido haciendo, han dado unos resultados también acertables y queremos ver ese seguimiento en los intermareales, que es hasta donde vamos a llegar con estas técnicas de observación remota, que, como os digo, no solamente se basan en las imágenes de satélite, sino también en toda la información de apoyo que le metamos en el lago de datos. Cuanto mejor información, más testeada y mejor calibrada, los resultados serán mejores. Si en una comunidad autónoma metemos datos buenos, saldrán datos buenos. Si la comunidad autónoma al lado no tiene datos, no podemos meterle datos buenos, saldrá lo que salga. Pero para que veamos todos cómo poner en valor esa información que tenemos y que, bueno, aunque haya mucha información homogénea en el territorio, pero todavía tenemos que avanzar más en esa homogenización. Gracias. 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 Gracias.